La vida bien pesada La vida bien pesada Comienza con el domingo Otra día de la semana Comienza con el domingo Otra día de la semana Uno se baja a la ceja Otra se queda tomando Uno se baja a la ceja Otra se queda tomando Esperando al compañero Para seguir parroteando Esperando al compañero Para seguir parroteando ¿Dónde bailando? Acá, acá, acá ¡Vamos! 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 Cuando vamos llegando, ahí se me dice la luz Y cuando vamos llegando, ahí se me dice la luz Alegrina está tocando, es como un corazón 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 por acá están haciendo partícipe en esta bonita ocasión vamos a proyectar la música, la música que tenemos al repertorio en esta bonita ocasión se lo estamos enviando con mucho cariño y así vamos, hay que aprovechar los telitos por acá estaremos un rato enviándole la música para todos y cada uno de ustedes con esta bonita ocasión saludándolos, enhorabuena que se les esté pasando de lo mejor Hugo Vega, la esposa de Hugo Vega